En un sexto encuentro regional, los artesanos de base del país trabajaron en Cuenca en la elaboración de su nueva ley. Esperan pasar de una ley ordinaria a una orgánica. En las mesas de trabajo se trataron temas como la institucionalidad, la legalidad, la productividad, las tecnologías, la formación, la tecnificación, la comercialización, temas que integraran el cuerpo legal. El proceso va a ser como establece el 133 de la Constitución por iniciativa ciudadana. Se va a hacer el esfuerzo nacional de recolectar el 0,25% que establece la Constitución para presentarlos a la legislatura. Evidentemente ya hay un trabajo con los asambleístas, se les está socializando el proceso. Hay bastantes asambleístas comprometidos con el sector artesanal y esperamos que en julio la Junta Nacional esté entregando ya la propuesta de ley a la Asamblea. Los artesanos esperan con la Ley Orgánica de Desarrollo y Fomento Artesanal ser considerados primordialmente como un sector productivo, alcanzar apoyo efectivo con créditos y capacitaciones. Nos hemos venido manejando desde hace más de 50 años, por lo tanto algunos artículos están caducos y hay la necesidad de actualizarlos y muchos de ellos han quedado solo en el membrete y no se han efectivizado. Que se nos dé créditos, por eso los artesanos en los encuentros que ya hemos tenido piden, ya no que nos dé crédito el Banco Nacional de Fomento, sino que se cree el banco para los artesanos, que se respete lo que ha estado en nuestra ley por 56 años, que el patrono del maestro de taller calificado por la Junta Nacional es el Estado, cosa que no se ha cumplido, que se dé recursos a la institución nuestra. 56 años es una entidad de derecho público y el Estado no nos ha dado ningún dólar de presupuesto, pues los artesanos piden que se nos dé, ¿para qué? Para capacitar y tecnificar a nuestro sector.